¿Qué puede ofrecernos de valor el mundo? Acepta pues lo imputable. Deja el mundo de la muerte atrás y regresa al cielo en paz. Aquí no hay nada que tenga valor. Lo que tiene valor se encuentra en el cielo. Escucha al Espíritu Santo y a Dios a través de él. Él te habla de ti, no hay culpabilidad en ti, pues Dios se encuentra bendecido en su hijo, tal como el hijo se encuentra bendecido en el Padre.